¿Cómo salí? ¿Sale bien del agua o no ahí? Está súper bien. Sí. ¿Y cómo? ¿Qué nombre lo puso? Ese se llama Araucano. Es la historia de él. Ahí yo creo que sale. Ahí sí que la mató. Ahí la mató. Ahí la mató. No, sí, no. Ahí la mató. ¿Y ya está de acuerdo acá acá? Ahí la mató. Ahí, ¿eh? No, encima de moto tampoco es funcionía, tampoco es funcionía. ¡Ah, no, sí, para el negocio! ¡Ah, no, sí, para el negocio! ¡Ah, no, sí, para el negocio! No es culpa de nadie. Es un marco. Ya la alza. Y de un marco. La tierra. La policía pasó. Se murió. La policía, 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 la Gracias. Gracias.